¡Hola mamá! ¡Chao! Estamos pasándola raro porque él quiere mamar y yo no puedo darle por las grietas, así es que le estoy dando en biberón. También saco leche y le doy, y yo sé que él espera más, pero pues no puedo, trato, pero de verdad no puedo. De todas maneras ya comió. Entonces no me gusta mucho esa máquina porque hace sobreproducción de leche. Entonces, bueno, de todas maneras es la única forma de darle de comer al bebé y de no darle fórmula, ¿no? Espero sanarme pronto para que él le pueda comer bien como un bebé. Estoy acá con los niños. Hoy es el cumpleaños de Yash, como vieron, pero no hemos grabado nada hasta ahora. Tengo estas flores que ya están marchitas porque hemos hecho regalos para Yash. Bueno, estas flores eran cuando nació el bebé, así es que... Vino antes que yo y se quedó ahí, pero ahora ya lo sacamos. Quería hablarles de algo que creo que nadie habla. A muchas les da vergüenza a admitir que les duele algo. Y lo he notado con el tema de la cesárea cuando yo conté todo lo que he vivido en mi edad cesárea. ¿Por qué tenía tanto miedo a la tercera? Pero de este tema creo que nadie habla y muchas pasan. No les puedo decir que me ha dado una depresión, porque la depresión creo que es más fuerte que esto. Pero jamás he tenido problemas de ansiedad. Que se me sube la presión, que comience a sudar, que tengas miedos. Como me está pasando ahora por el tema de la lactancia. Hoy día fui a una doctora que me ayudó, fue de emergencia a emergencia porque yo ya no podía más. Me tenían que ver, tenían que ver lo mal que estaba cargando a mi bebé. A mí me da mucho dolor al momento saberles de lactar, pero al mismo tiempo me da una ansiedad de miedo. Qué horrible sentir miedo cuando tu hijo va a comer, ¿no? Y ya no podía más. He usado esta máquina para sacar la leche materna y poder darle a él. Y la verdad es que no me ha ayudado mucho porque el dolor sigue ahí. Si le dejo de dar de mamar un día, al día siguiente trato de hacerlo y nuevamente el dolor, nuevamente el dolor. Me pongo las cremas. He preguntado a muchas de ustedes, creo que a dos o tres les he contado esto. Me han ayudado, he tratado, no me solucionó. Uso una crema que la verdad es que no siento que se soluciona. Lo único que me ha ayudado un poco son unas como, son como conchas que se ponen acá en los senos. Estas son de plástico, pero lo que te hacen es que te dan aire para que la infección o los cortes pues bajen, ¿no? Lo único que me pone tan triste es no poderle dar de comer a mi hijo cuando tengo toda la posibilidad. La leche sale igual y bien. Estoy muy triste por eso y han pasado diez días y por eso que no les he grabado mucho. Si no se los contaba, creo que iba a ser una de las tantas mentirosas y tantas relajadas, ¿no? Que salen un día como si nada pasó diciendo que no les duele cuando a la mayoría les duele y a unas nos toca más que otras. Nada, el dolor de la cesárea ni lo noto. Ni lo noto, no me incomoda, no nada. Pero estoy mal por lo otro, la verdad. Y quería contárselos y nada. No sé si sigue grabando después de esto, pero... Ay, ya se despierta. Ya se está que se despierta. Ya se que se despierta. Su, 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 su. Su, ya, ya. Su, ya, ya. Y así están empacando sus regalos. Miren el desorden, el desorden, las arden. Y aquí está un niño medio dormilón No, sí tiene la cara un poco de su papá Un poco Oye, mira Hace la siesta en mi cama No te despiertes, duerme ¡Papí! 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 Ahora prendemos foco Se llama Bella, hijo ¿Cómo se llama? Candela ¿Qué hay en las calles? ¿Cuántas calles? 1,2,3,4,5 ¿Cuánto estás ahora? 5 ¡Es grande! ¡Es toda la mano entera! ¡Guando! ¡Va! ¿Cuántas manos tienes en tu mano? ¿ quite caidi vão? Ah! ¿En las calles? Ah... ¡Por capaz! No tenemos tantas... ¡Ya, niños! compute loses durante la mañana ¡Ya, niños! Entre todos los tiempos ¡Es grande! Tanto otros tiempos ¡Make a wish, make a wish! ¡Bravo! Ahora sí, torta ¿El resto no echamos la torta? No, el primer regalo ¿Legales? Sí, primero el regalo ¿Legales? No han hecho regalos, solo había para la torta No le pido el regalo Ella estaba cambiando su ojo Pobre sí ¡Esto es Diana! ¡Esto es mi regalo! ¡Esto es mi regalo! ¡Esto es mi regalo! ¡Esto es mi regalo! ¿Quieres abrirlo? ¡Esto es tu regalo! ¡Esto es tu regalo! ¡Esto es mi regalo para ti! ¡Esto es mi regalo para Jesh! ¡Aprima! 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 ¡Wow! ¡Aprima! ¡Cuidado con la torta! ¡Vamos a llevar la torta a tu lado! ¡Aprima! ¡Aprima! ¡Muera que es bello! ¡Es la cosa bellísima! ¡Que lo regalaste de España! ¡Eh! ¡Aprima! ¡Es tu! ¡Te lo has comprado de Diana! ¡Aprima! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Es fuerte para mí! ¡Sí! ¡Te lo regalé a tu oído! ¿Te gusta ya? ¿Te gusta? ¡Gracias! ¡Aprima! ¡Te lo regalé a tu oído! ¡Sí! ¡Era que es bellísima! ¡No! ¡El oso! ¡Aprima! 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 ¡No, no! ¡Vamos a sacarle este! ¡Vamos a sacarle Yash! ¡Puedes mirar Yash! ¡Ya, no! ¡Que cosa es? ¡Una truck! ¡Gambaj truck! ¿Que es Yash? ¡Legas gambaj! ¡Esta gamba es en Italia! Porque en India no es así ¡Yash, eh! ¡Yash! ¿De qué es? ¡Deco! ¡Deco! ¡Gabrilo haas en el jardín de tus partidos! ¡Deco, deco, deco, deco! ¡Aaah! oye cuando no quiere la sopa mami esta es la sopa miren ramen de miso como venido a comer con mamá uno shasu, uno shakana, tu bebeca, uno con una jitoba un bebeca con la junte y una junte a ver mamá, ahí está tu sopa que es? porque esta es carne rosa mami carne rosa, no es carne rosa mamá, te gusta esta de acá? pero la comida es la junte pero casi se fue mamá, hay que desestir la comida mira el mio armario bien mamá te van a traer el tenedor, ¿quieres traer el tenedor? te han traído? me lo llevo esta de adelante para el chile no, 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 no para el chile es de llana no, 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 es que, es que es de llana me sabe esto, me sabe esto, me sabe esto este con el bebe aquí este, ayer se celebró el cumpleaños de Josh como ven, fuimos a comer fuera y no les voy a mentir tengo estos tengo estos ojos así porque toda esta semana me lo he pasado hoy en la noche con un ataque de ansiedad que me hacían llorar y temblar de dolor otra de sacar la leche con esta maquinita y me ha ayudado bastante yo creo que estoy sanando un lado pero todavía no me atrevo y estoy con el bebé ahora aquí relajándonos se acaba de despertar eso de las 10 y media antes de eso se había levantado en la madrugada algo de las 3 después se levantó a las 7 y después a las 10 así que se ha levantado 3 veces y aquí está él estoy saliendo por primera vez solo con los niños con los 3 y estamos llevando el desayuno fuera son a las 10 y estoy aquí yo con el bebé me puse este fular todavía estoy aprendiendo a ponerme no sé si están expertas estoy con el bebé aquí hace un poco de sol así es que le he tapado un poco la cara y nos vinimos al parque vamos a estar solo una hora acá porque sí, ya va a incrementar el calor así es que vamos a estar un poco de tiempo con el bebé se despierta el bebé mirenlo, ahí está durmiendo mirenlo, ahí está tiene la cara de Lele pero tiene mis cachetes tiene mis cachetes y la nariz me decían ¿cómo es la nariz? bueno los bebés todos tienen este nariz con estas aletas un poco grandes ya han terminado ya ya hemos terminado la ceremonia de nacimiento del bebé miren ya aunque papá también pero no podíamos grabar así es que estábamos a tomar una foto ahora hemos terminado de hacer nuestra puya miren atrás estamos con la hora y el bebé lloraba porque quería terminar de comer así es que no hemos ofrecido esto hemos ofrecido rasgulas tela que le hemos puesto a los niños fuego y pues yo estaba haciendo Lele ha hecho el más bonito es este de Lele que ha hecho esta guirnada y yo he hecho este chiquito pero bueno él tiene mucho más él tiene más calma para hacer y aquí está el bebé quiere que le den más más de comer tiene su cuna pero le gusta dormir así acá está bebiendo les quiero hacer un upgrade porque al inicio del bloque estaba contando lo mal que he estado con con esto de la lactancia les quiero contar que pues esta semana estoy dando un respiro digamos desde el día sábado sábado domingo no estoy dándole de lactar ni tratando porque quiero que sane la herida pero si él consume solo leche materna así es que pues me está sanando está sanando las heridas y hoy ya tendría ganas de tratar pero pues no voy a tratar hasta que esté totalmente sano sé que muchas van a escribir mayas hay la crema la crema solamente sirve cuando no existen las rajaduras pero pues yo ya tengo ya tengo las rajaduras así es que no sirve en ese caso y si tú tienes este problema igual que yo en los mismos problemas pues no uses la crema lo ideal es dejarlo secar dejar secar la herida y luego tratar de una mejor manera pues mejorar si hay un problema de agarre como le dicen estoy con el pular está bien agarrado el bebé incluso puedo soltar mis manos porque acá él tiene su cabecita bien pegada acá y tiene dos amarres uno acá atrás y uno adelante pero pues con eso me ayuda un poco y yo voy a hacer simplemente un espagueti yo estoy segura que en el siguiente vlog les voy a contar que estoy bien con la lactancia materna ya los días que he estado alguna de mis plantas sobre todo las de fuera han muerto pero lo bueno es que estas han quedado muy bien salvo el persémulo o el perejil que tengo que volver a plantar hoy día también me conectan el aire acondicionado a toda la casa y eso me va a ayudar bastante así es que nada los quiero muchísimas gracias por acompañarnos en el cumpleaños de jazz acompañarnos también un poco porque no pude grabar mucho en la ceremonia del bebé les mando muchos besos conmigo estará hasta otro video los quiero mucho chao estemos comiendo aquí hicimos una pasta al pomodoro con estos o sea pomodoro esos tomates pequeñitos y basílico es decir albahaca así es que eso vamos a comer hoy simple nada más porque ya se imaginan estos días pero en la cena siempre Lele nos hace algo súper elaborado chau un tardó ¡Gracias!